Las hemorroides, estrictamente hablando, no se pueden prevenir. Van a crecer con el tiempo. Pero este tejido propio del recto, a los 10, 12 años de edad, todos tenemos hemorroides cuando menos grado 1. Habitualmente más internas y con el tiempo más externas también. Esto lo tiene el 100% de la población mundial. Pero al 80% de 75 mil millones de habitantes del planeta no le van a dar lata. Nada más al 20% le dan lata y de ese 20% un 5% acaban yendo al especialista. De tal forma que la única forma de prevenir que le den molestias a uno, sobre todo las hemorroides externas, es asearse con agua. No usar jabón porque es alcalino y quema. Secar a presión sin tallar para no tener comezón porque la materia fecal es intensamente alcalina y quema. Igual que el jabón. Y en cuanto a las hemorroides internas, para que no crezcan tanto, lo ideal es que el paciente no se estreña. Eso depende del contenido de fibra de la dieta o bien de ayudarse con musílagos, es decir, medicamentos que tienen fibra artificial que se puede tomar por largos tiempos. Además de bañitos tibios de asiento y que esto puede hacerse a lo largo de muchos años en la medida en que no sea muy doloroso para el paciente los cuadros que presenta, que no sean muy seguidos. Gracias. Gracias.